Ven acá, ven a hacerte una pregunta Dime que te duele, que me quieres preguntar Tu te creas que me vas a agarrar a mi verdad, te equivocaste Lo que yo te quiero preguntar es, si tu sabes como se le llama a la cama del león A que esa tu no te la sabes verdad, a que no Es que si tu te creas que me vas a agarrar, te equivocaste La cama de león, fácil Cama, 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 león Cama, 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 león Te guayate si crees que me vas a agarrarte